Con permiso de la Presidencia. Adelante, diputado Caro. Compañeras y compañeros, subo a esta tribuna con la legitimidad que me da ser descendiente de quienes hace 360 años recibieron su primer concesión minera y fueron pequeños y medianos mineros durante todos esos siglos. Tiene la Cuarta Transformación que decirle la verdad al pueblo de México. En este proyecto de iniciativa, la Cuarta T solo escuchó a la oligarquía. Son lacayos de Germán Larrea, empleados de Peñoles y de Carlos Slim, de Frisco. A ellos son a quienes están sirviendo en este contenido. No pueden dejar de lado que su patrón los convierte en lacayos de esa oligarquía. No se escuchó a las pequeñas y medianas minerías. No se escuchó a los pueblos indígenas. No se escuchó a los defensores del medio ambiente que en este sexenio han sufrido los peores ataques y la mayor cantidad de muertes y que en eso está involucrado sin duda la oligarquía minera. La sangre, la sangre de todos esos indígenas, campesinos y defensores del medio ambiente está en este proyecto de iniciativa. Esta iniciativa busca favorecer a los más ricos y además tiene sus detalles, como ya lo dijo el diputado Rodríguez. Pedimos que haya parlamento abierto, que se detenga este proceso legislativo. Debe respetarse a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, porque sus raíces están en la tierra y en la tierra es lo que quieren robarles a ellos. El artículo sexto bis de la ley de minería que ustedes proponen considera actos criminales, actos contrarios, contrarios a los tratados internacionales, como es el desplazamiento posible de los pueblos indígenas. Tienen que decirle la verdad al pueblo de México, tienen que decirle que el artículo 13 que contiene este proyecto de iniciativa es letal, letal para la pequeña y mediana minería y es para pagar los acuerdos que tienen ustedes con Slim y con Germán Larrea. Esto es también para proteger sus pactos internacionales con países como China, que están saqueando, que están castigando a los pueblos mineros, que están castigando a los pueblos originarios. Por todo esto, para que no sean sirvientes de China Mineral Resources Group, de AA Mine Holding, de Song Ning Mining, de Ningbo Jiling Group y todas las mineras chinas, les pedimos que retiren este proyecto y que cancelemos esta discusión hasta que haya un parlamento abierto. ¡Hijos de la rea! ¡Hijos de la oligarquía! Muchas gracias, diputado.